Ceutear, verbo de la primera conjugación que significa por descubrir Ceuta Y ceuteando el programa del verano del pueblo de Ceuta que hoy estamos de feria Efectivamente, estamos en el ras de la feria con esta estupenda portada Y nos vamos de caseta a caseta a ver que nos cuentan los caballos Vámonos, me ha robado el cora, vámonos A ver, los chavales, buenas noches Buenas noches, buenas noches ¿Cómo estamos? Muy bien Oye, digo, empieza la feria ¿Qué tenéis para esta feria pensado? Ah, quedando en casa Si, no, esto, y tienes tú una pista de quedarte en casa No aprovechad todos los días, ¿no? Oye, menú tradicional de feria ¿Cuál es el menú para vosotros que no puede faltar en feria? Eh, el rebujito El rebujito Ah, el rebujito El rebujito Digo, digo, pero el rebujito que nos falta con este galón, ¿no? Oye, pues digo yo, brindamos y pa'l pueblo ¡Muy bien, hombre! ¡Eso, chavales! ¡Muy bien! Pero ¿sabéis qué es lo malo? Que nosotros somos los tetillos de Hobie Sí ¡Digo, de Hobart! ¡Cállate que Hobart! ¡Cállate que Hobart! ¡Cállate que Hobart! Bueno, estamos cenando hoy, este martes en la caseta de la Asociación de Federaciones de vecinos, ¿no? ¿Y qué digo yo? ¿Qué tenemos de menú por ahí? Un montón de cosas Un montón de cosas ¿Qué hemos pedido por ahí? Calamares que veo yo, ¿no? Me han pedido grillitos, calamares ¡Qué bueno! Huevo en el otro, croquetas ¡Vamos, de todo, ¿no? De todo Tango, cocino He visto, cabardina ¡Digo! ¡Buenísimo! ¿Qué es para vosotras la Feria de Ceuta? ¿Qué es para vosotros? Oye, algo tradicional Algo que hay que hacer todos los años que no pueden mandar Oye, y viva la Virgen de África, ¿no? Viva la Virgen de África ¡Viva la Virgen de África! ¡Mira, ahí la tienen! ¡Ahí la tienen! Oye, que estoy buscando casetas ¿Qué me recomendáis de la Feria de este año? El de los tíos, las penas El cariño mío está muy bien Pero vamos Ahí ¿Pero para comer o para un buen baile? ¡Para un buen baile! Para todo, para todo Para todo La comida buena La sevillana también pone sevillana ¡Olé! Muy buena música española Para las ferias Oye, digo yo El verbo ceutear Ceutear, ¿qué significa para vosotras? Para mí es Pues comer corazón Bueno, compañerista Un sentimiento Bueno, unos comen, otros trabajan ¿Cómo va esto? Pues nada, aquí otro año más la Feria Pues... ¿Qué vamos a hacer, no? Los desgraciados por nosotros Y en el capote, ¿no? En el capote La mejor caseta de la Feria Y nada ¿Contenta? Muy contenta Por aquí entera Por los trabajadores Amigo Por... Por todos Y Elena Hermanas, caballas ¿Cómo va la Feria? Súper bien ¿Y no? ¿Segunda noche? ¿Segunda cena? Hombre, por supuesto Aquí es a noche por día ¿Ah, sí? Dos de ocho A dos de ocho ¿Y qué digo? ¿Qué tenemos ahí de menú por aquí? A ver ¿Qué tenemos? Pues mira Pues la tortilla de patata Que es lo típico, ¿no? Que se pide No hay feria sin tortilla No hay feria sin tortilla Y que no hay feria si... Digo, ¿no? Sin sin así Sí, sí, sin así Hombre, por supuesto Hombre, por supuesto Hombre, patrona La patrona Vamos, es que... ¿Qué digo? Corazones ¿Qué hay por allí también? No, pero no hay limón Bueno, bueno, bueno De todo Hemos pedido también Pichitos Croquetitas Oye, yo tenía que preguntaros Por ejemplo El verbo ceutear Ajá ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Máximo, aforo completo Sí, ¿no? Muy bien Nada, pues... Una época del año Que nos gusta mucho Que nos divertimos un montón Sí Y eso que nos gusta mucho ¿Qué digo? Que sois amigos todos, ¿no? Sí ¿Y qué? ¿Hacéis esto todos los años O cómo funciona? Sí Quiero saber por ahí ¿Cuál es el menú de esta noche? A ver, comentadme ¿Quién me comenta el menú? Pichitos Flamenquines Flamenquines ¿Cuántos años llevas en esto? A ver, en la hermandad Porque aquí colaboramos Digo, digo Colaborando Esto es claro Porque va todo para el proyecto fraternidad Entonces aquí no trabajamos ¿Cuánto tiempo lleváis colaborando todos los años? Pues desde que está montada la caseta Llevan mis padres Y luego yo pues llevaré 3, 4 años Bueno, pues mucha salud Y colaborando Que quede claro Sí, sí, sí Todos somos hermanos Digo Y digo Y digo al Rocío Gracias Pues nosotros nos vamos a quedar aquí De caseta en caseta Disfrutando de la gastronomía De la gente Y de esta feria de Ceuta Que como todos los años Nos promete muchísimo Feliz feria Nosotros nos quedamos aquí De caseta en caseta En Ceuteando Olé Olé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!